Bueno, no es la primera vez que me llevan a los tribunales. Antes lo intentó Ignacio González, el presidente autonómico de Madrid, que está ahora inmerso en un proceso de corrupción. Le gané tres veces en el Tribunal Ordinario, en el Superior de Justicia y en el Supremo. Hace poco también lo intentó José Manuel Soria, el exministro, por las informaciones exclusivas que dimos en el diario Punto de Sobre Punta Cana. También ganamos. Y en esta ocasión también vamos a ganar. La única novedad es que Cifuentes, en vez de demandarnos, ha puesto una querella criminal. Esta sí que es la primera vez que me lo aponen. Nunca he tenido una querella criminal. La diferencia entre querella criminal y demanda es que pide en cárcel. Que pide penas de cárcel, o que va a pedir penas de cárcel, al menos eso ha anunciado, contra una periodista, Raquel Ejerique, la jefa de sociedad del diario Punto de Sobre Punta Cana, la responsable de esta exclusiva, y contra mí, que soy el director del medio. Esto sí que es la primera vez que me pasa. Más que asustados, estamos alucinados con que haya tomado esta decisión. Porque lo que ha hecho Cifuentes es, primero, refugiarse en un plasma, exactamente igual que hizo Mariano Rajoy, el mismo plasma, la misma sala de prensa, donde nos contó lo de que los papeles de Bárcenas eran todo mentira. Lo primero ha sido, se refugiarse en un plasma, y desde ahí anunciaron una querella sin dar ninguna explicaciones. Solamente ha hablado de nuestra primera exclusiva, que es cuando contamos que había dos notas manipuladas. Pero le falta explicar lo que dimos el sábado, que es más importante aún, que es que no fue una sola clase, según confirman, cinco de los veinte compañeros de máster que estuvieron con Cifuentes en ese máster. Es decir, una cuarta parte de los alumnos, todos ellos gente con la que hemos hablado en el diario.es, y que nos han confirmado que ellos hicieron el máster y que faltaron apenas a dos o tres clases, no sabían siquiera que Cristina Cifuentes estaba matriculada con ellos, porque nunca la vieron, ni en las clases, ni en los exámenes, ni en ningún sitio, ni en la cena que hicieron al final del máster todos los compañeros de clase, como se hace normalmente en estos cursos, para celebrar que habían aprobado. Bueno, pues a Cifuentes no la vieron. Hoy solamente ha hablado de la primera información que dimos, y que sigue todavía con muchas respuestas, y por eso, y no por la razón que ella explica, la universidad ha puesto en marcha una investigación, pero sigue sin explicar todo el resto de contradicciones y agujeros que hay en su versión, en su segunda versión, porque primero dio otra, sobre qué ha pasado con su máster. No nos explica tampoco cómo es posible que volviese a pagar las tasas para presentar el trabajo de fin de máster en noviembre, cuando en teoría había aprobado en julio. No nos ha explicado tampoco por qué razón el tribunal, que la examinó supuestamente, estaba formado por tres profesoras y ninguna de ellas era de otra universidad, como obliga la Universidad Rey Juan Carlos en ese tipo de exámenes ante un tribunal. Tampoco nos ha explicado por qué ninguna de las tres en aquel momento era funcionaria, es decir, no era ni titular ni catedrática, como también obliga la ley. Tampoco ha presentado el máster, que era algo que yo pensaba me llegaba que podía pasar hoy, que presentaría el trabajo fin de máster, que no aparece por ningún sitio. Ella dice que lo perdió, nos ha contado gente de su equipo, que la perdió en una mudanza, en alguna mudanza, en la universidad tampoco saben dónde está, no aparece en ningún registro informático del máster, no está por ningún sitio, pero en vez de hacer todo esto, como no tiene explicaciones, como no puede responder a estas preguntas, lo que hace es una intervención en el plasma para anunciar una querella contra dos periodistas a los que pide cárcel. Todavía no hemos terminado de contar todas las informaciones exclusivas que tenemos sobre el máster de Cristina Cifuentes. Entonces, lo siguiente, no sé qué será después de una querella, cualquier cosa con tal de no dar una explicación coherente a cómo pudo sacar cinco sobresalientes sin pisar la clase, por ejemplo, que es una de las preguntas que están pendientes. Tenemos más informaciones, iremos publicando en los próximos días a medida que veamos qué versión nos dan desde la Comunidad de Madrid y desde la universidad, porque como van cambiando, sobre todo en la universidad, las versiones no queremos explicar lo que tenemos hasta que de verdad nos expliquen unas cuantas cosas y nos respondan. Y bueno, el tiempo dará a cada uno su lugar en el juzgado. Nosotros de momento vamos como acusados, ya veremos cómo acaba Cristina Cifuentes. Y luego, aparte, ella ha deslizado una acusación que me parece gravísima y que es completamente falsa, que es que detrás de nuestra información está que ella está destapando corrupción, como insinuando que detrás está Ignacio González, Francisco Ronaldo, José González, al que le gané un juicio, está deseando pasar mi información. Es completamente falso. Detrás del diario.es lo que hay son 25.000 lectores, 25.000 socios que nos apoyan para que hagamos este tipo de periodismo. Nadie más. Desde luego no Ignacio González ni Francisco Ronaldo. De militar en algún sitio estos señores militaban en el PP de Madrid, no en el diario.es.